La Iglesia de Galicia Todas las preguntas por fin ya tienen respuesta. Descubrimos todo lo que ocurre en el santuario de Nosa Señora del Corpiño. ¿Es posible acabar con los maleficios y las posesiones diabólicas? En este santuario gallego, Nuestra Señora del Corpiño se le planta cara al maligno. Son muchas las personas que vienen aquí diariamente asegurando estar poseídos. En nuestra visita nos encontramos con Laura. La semana pasada había acudido al templo y durante su estancia experimentó fenómenos extraños. Hoy ha vuelto al mismo lugar para recibir la bendición del párroco. Le veía cosas raras. Le veía a gente muerta. Y hoy han vuelto para recibir esa bendición. ¿Tiene miedo a lo que pueda pasar ahora cuando entre? Asustada, Laura entra en la iglesia. No es consciente de la situación que está a punto de vivir. El sacerdote comienza a... No es consciente de la situación que está a punto de vivir. Han pasado 15 angustiosos minutos. Laura sale del santuario acompañada por su familia. ¿Ahora ya puedes estar aquí? Sí. Ahora es así, pero... Ahora estoy sola. Te notas muy cansada, ¿no? El autor de este ritual es José Don Sion, rector del santuario Nuestra Señora del Corpiño. Después del exorcismo, accedió a concedernos una entrevista. Porque ahora es ella, y ella es buena. Pero antes no era ella sola. Antes no quería verle con la cruz de la mano. Se revelaba. Pero el buscador ha querido saber qué ocurre dentro del santuario. Para ello una redactora del programa acude con un supuesto problema al padre José Don Sion. Pero no somos los únicos. La cura de personas aguarda también su turno para ser recibidos por el sacerdote. Poco después les vemos salir por la sacristía. Todos se someten a un ritual que todavía no conocemos. ¿Qué ocurre ahí dentro? Llega nuestro turno. Como todos los fieles, empezamos el ritual con un donativo. Sin precisarlo, el cura nos da la primera explicación. La ceremonia para ver si la redactora está neumoniada comienza en una lectura en latino. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Alguna? Sí. El sacerdote está convencido de la existencia de un espíritu en el cuerpo de la redactora. Siguiente paso. Hablar con ese espíritu. El clérigo rápidamente concluye que pertenece a la luna de la periodista. Tras interrogar al supuesto espíritu, esta es la risible solución que don José nos escribe con su puño y letra, aún mal que fingimos, con el objetivo de conocer cómo actúa este servidor de la fe. Tenemos que poner doce flores en la ventana, ocho velas blancas y celebrar cuatro misas por la abuela materna. En nuestra visita al templo, mientras aguardábamos en las sacristías y recibidos, descubrimos unas imágenes inquietantes. ¿Por qué caminan por encima del banco? Una, dos y hasta tres veces pasan bajo la virgen para librarse de los males del espíritu. Entre la cola de devotos una niña aguarda para recibir el ritual. Recordemos que cada vez que cualquier devoto asiste a consulta, le va a aportar un donativo muchas veces, de 20 euros. Antes de irnos vemos a don José guardar bajo su casulla, la recaudación del día. ¿Cree el cura en lo que hace?